Dentro de Otavi tendríamos lo que son matrices predefinidas, que estas son tipos de matrices que podemos trabajar con ceros y trabajar también con unos. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, me sirve para rellenar otros tipos de matrices, me sirven para rellenar matrices en las cuales yo pueda trabajar con diferentes tipos de operaciones, diferentes tipos de cálculos. También me sirven para poder trabajar dentro de la parte electrónica, la lógica binaria y todo eso, así que habría que verlos. Entonces declararíamos una matriz, en este caso A, que sea igual a por ejemplo tipo de nombre en el cual Octave ya tiene predefinida la matriz que se llama ceros, como dice ahí en el editor. Le damos enter y tendríamos que pasarle sobre su argumento lo que sería el tamaño de nuestra matriz. En este caso va a tener por ejemplo un tamaño, no sé, de 2x2, se le pasa el 2 y si lo ejecutamos, agregamos el pad, vamos a ver que tenemos la matriz 2x2. Si queremos en este caso cambiarlo y ponerle que tenga un tamaño de 8x8, no sé, vemos que tenemos una matriz de 8x8. Tenemos 8 columnas de ceros y 8 filas de ceros. Podríamos agregarle 80 y va a ser que tendríamos 80 columnas por 80 filas. Fíjate cómo se ejecutó tan rápido esto y cómo nos creó una matriz de una forma rapidísima. Si queremos por ejemplo asignar que sea una matriz de 8 filas y 6 columnas, por ejemplo, vamos a ver que tenemos 8 filas por 6 columnas. Capaz no sea tan visible acá, vamos a agregarle que tenga por ejemplo 3 columnas y así veríamos que tendríamos 8 filas y 3 columnas. Bueno, de la misma forma que trabajamos con ceros podemos trabajar con ones. Fíjate que ones, sí, acá está predefinida esta palabra en Octave, le damos file y nos tira una matriz de todo 1. También tendríamos una matriz llamada age, que este tipo de matriz lo que nos hace es agregar los números 1, en este caso, en diagonal. Podríamos definir una matriz 3x3, le damos run y vas a ver cómo tenemos una matriz 3x3 sobre un tipo diagonal, en este caso se le dice diagonal matrix de ceros y unos. De la misma forma, si queremos predefinir que en vez que sea solamente de 3x3, sea de 3x6, así que sea 3 filas, 6 columnas, le damos run y vas a ver cómo tenemos 3 filas y 6 columnas. Evidentemente, como la diagonal comienza desde el inicio, va a llegar a la tercera columna y no se va a seguir mostrando el número 1. Por ende, podríamos modificar y podríamos colocar que sea, por ejemplo, de 9 o mejor dicho de 12 para que sea mejor, que sea el doble. Y allí podríamos ver el 1 como corta desde un punto hasta otro punto.